Esta mañana los familiares de los presos políticos emitieron un comunicado en el que confirman las graves afectaciones psicológicas, físicas y emocionales que padecen más de 220 presos políticos en las cárceles como resultado del régimen de aislamiento, pero además denuncian los abusos y el trato denigrante que los mismos familiares han padecido en la cárcel del Chipote al ser obligados mujeres y hombres a desnudarse y hacer sentadillas antes de poder ver a sus seres queridos después de 85 días sin tener una visita familiar. Veamos lo que dicen los defensores de derechos humanos Wendy Flores del colectivo Nicaragua Nunca Más y el jurista Uriel Pineda. Wendy Uriel, gracias por conversar con nuestra audiencia. Wendy, los familiares de los presos políticos que están en el Chipote y que acudieron a la última visita familiar han denunciado un nuevo patrón de abusos y maltratos denigrantes contra quienes pretenden visitar a sus parientes encarcelados. ¿Tiene la policía base legal para hacer este tipo de requisa desnudando a los familiares de los presos políticos? No existe ninguna base legal, no existe ninguna disposición ni constitucional ni legal que autorice a la Policía Nacional o a las autoridades penitenciarias a realizar requisas que atenten contra la dignidad de la persona humana y en este caso el desnudarlas, el obligarlas a realizar sentadillas es algo que se ha venido denunciando, que los familiares de presos y presas políticas han venido señalando en diferentes comunicados, denuncias, en los trámites de solicitudes de medidas cautelares, porque se ha convertido en una práctica que prácticamente extiende de alguna manera la tortura que sufren las personas presas políticas y se extiende a las familias que llegan a realizar las visitas a las unidades policiales o centros penitenciarios donde se encuentran las personas presas políticas. Uriel, ¿cómo calificas estos tratos denigrantes en contra de los familiares de los presos políticos? ¿Lo están convirtiendo en rehenes también? Bueno, yo creo que aquí hay un objetivo dual. Por una parte hay que precisar que de forma directa los familiares de los presos políticos son víctimas de vejámenes, de humillaciones, de tratos denigrantes. Sin embargo, también hay que o no hay que perder de vista el hecho de que el motivo en virtud del cual se presentan a este lugar es para hacer una visita a su familiar quien es considerado un reo de conciencia. Y esto a su vez tiene un efecto reflejo sobre la persona privada de libertad, sobre el preso político. ¿Por qué? El hecho de tener conocimiento que su pariente, su familiar es víctima de este tipo de atropellos, vejámenes, humillaciones y demás, causa, digamos, una angustia extrema que puede llegar a configurar, como en algunas circunstancias, una tortura psicológica. Entonces, por un lado, tenemos una víctima directa de estas prácticas y, por otro lado, viene a agravar o viene a acentuar, digamos, el nivel de angustia y el nivel de depresión y el trato hacia los presos políticos. El sobrino de Duramaría Tellez, que acudió a esta visita familiar, fue encarcelado por algunas horas en el chipote después de que recibieron precisamente estos tratos denigrantes. ¿Se están convirtiendo también los familiares de los presos políticos en rehenes de la dictadura? Sí. Definitivamente sí. Lo que hay que tener en cuenta acá es la paradoja de la resistencia, la podría llamar yo. Es decir, recordemos que Duramaría Tellez, hay información en relación a que inició un proceso de huelga de hambre. Entonces, quieren hacer este castigo extensivo a sus familiares. Entonces, ¿cuál es el problema con esta paradoja? Que el objetivo principal de la política represiva del régimen es silenciar cualquier voz opositora y, naturalmente, cualquier manifestación de resistencia a la dictadura. Entonces, como esto no ha sido efectivo por las convicciones de los presos políticos, se ve obligado el régimen a extender su estrategia represiva a los familiares. Y esto es lo que yo entiendo que está ocurriendo en estas circunstancias. El día de ayer, martes, se produjo la captura del sociólogo Oscar René Vargas. Lo sacaron de la casa de una hermana, pero no le atribuyen todavía ningún delito, a menos que el delito sea escribir y opinar, Wendy. Sí, definitivamente. Muchas de las causas que actualmente se encuentran bajo la administración de este sistema judicial totalmente secuestrado por la dictadura, que carece de independencia, tiene que ver con ausencia de elementos probatorios para imputar hechos delictivos. En el caso de Oscar René Vargas sabemos que es un escritor, que es un sociólogo, que escribe normalmente críticas a la forma y a la conducta del gobierno de Nicaragua, a todo el sistema represivo. Y definitivamente, si lo acusan, sería precisamente por ejercer su derecho de libertad de expresión, de libertad de opinión y de pensamiento, que son derechos ciudadanos constitucionales que el régimen ha pretendido arrebatarnos a los nicaragüenses y que en esas ansias, pues lo que ha hecho es criminalizar cualquier acción, cualquier forma de difundir información. Entonces, ya sea que lo escriban en redes sociales, Facebook, Twitter, de alguna forma están articulando estos mensajes para criminalizar lo que es el pensamiento y la libertad de expresión. Esa represión también es extensiva a lo interno en las filas del Frente Sandinista, de las instituciones del Estado, como ocurre con la Corte Suprema de Justicia. Hay algunos funcionarios, se conoce de manera extraoficial, que están encarcelados en el chipote, como es el caso de Roberto Larios y otros funcionarios asesores de Albaluz Ramos. Bueno, ¿cómo evaluás, Uriel, este malestar interno en la Corte Suprema de Justicia y los arrestos en contra de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, aquí lo que entra en juego es otro elemento. Es decir, de alguna manera, y con el encarcelamiento del sacerdote, se logra desmantelar cualquier estamento social opositor al régimen. Y una vez que eso concluyó, por así decirlo, lo único que queda es refrendar la lealtad hacia el régimen y tratar de intimidar o inhibir cualquier acción de traición, cualquier acción de filtración de información. Y el eslabón más débil pareciera ser el Poder Judicial. Y en este sentido, lo que se aprecia o lo que se puede entender es que toda esta ola de persecución a lo interno del Poder Judicial, un Poder Judicial que ya controla el régimen orteguista, tiene que ver justamente con intimidar a los diferentes operadores sobre el costo que puede tener la traición o el costo que puede tener filtrar información o no permanecer leal a las filas del régimen. Wendy, el comunicado de los familiares de los presos políticos que fue público la mañana de este miércoles básicamente revela de que los presos políticos o la condición de los presos políticos en el chipote no ha cambiado. Siguen en aislamiento, sin derecho a la lectura, a la escritura. ¿Qué pretende el régimen de Daniel Ortega con estas condiciones de tortura provocar en los prisioneros políticos? Mantener la estrategia de tortura creo que ha sido el objetivo de que los han apresado y los han mantenido en esas condiciones totalmente inhumanas. Sus cuerpos han cambiado, la falta de alimentos que tienen les ha hecho bajar más de 30 libras de peso, el hecho de que no puedan tener ninguna comunicación entre sí, que no puedan recibir visitas, que no puedan tener material de lectura, que no puedan ver a sus hijos. Es decir, hay una lista de derechos fundamentales básicos que se les ha quitado precisamente para profundizar el sufrimiento y por eso es que insistimos que se trata de tortura también. ¿Cuál es el objetivo? Y es prácticamente mantenerlos secuestrados, en algún momento utilizarlos, pero lo cierto es que esto día con día está atentando contra la vida de cada uno de ellos. El principal derecho que está en juego es el derecho a la salud, a la integridad personal y el derecho a la vida y por eso es que lo hemos intentado y lo hemos denunciado ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las medidas provisionales para que el sistema interamericano no deje de poner sus ojos ni la presión sobre Nicaragua, abogando por la libertad de cada uno de ellos. El hecho de que atenten contra los familiares para silenciarlos, que es la estrategia que tienen, es precisamente que no se sepa lo que está ocurriendo con ellos. Nosotros sabemos que es sumamente difícil, que hay condiciones de inseguridad, de muchísimo riesgo, de muchísimo temor, pero es necesario y es fundamental mantener la denuncia, mantener informados a los mecanismos internacionales porque es la única manera que vamos a saber en qué condiciones se encuentran, qué es lo que está pasando y quiénes son los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos que ya rayan en los crímenes de la deshumanidad. Entonces, si no se lleva este registro, si no se lleva este monitoreo y esta denuncia constante, va a ser más difícil y duro encontrar estos mecanismos de justicia si no se logran también ir identificando a los perpetradores de estos actos, que en general y en el alto nivel sabemos quiénes son, pero también hay que ir identificando perpetradores materiales. Uriel, este miércoles el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura anunció que suspendió el plan que tenía de visitar Nicaragua por la falta de cooperación del régimen de Daniel Ortega, a pesar de que el gobierno de Nicaragua ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. ¿Qué se puede esperar del próximo informe de la ONU sobre la crisis de Nicaragua? Los presos políticos en el último año, año y medio, han sido la principal noticia en Nicaragua respecto de las violaciones a derechos humanos. La intervención del Sistema de Protección de Naciones Unidas en cuanto a la prevención de la tortura y la documentación de los actos de tortura es relevante a efectos de la revisión de cuentas futuras. Sin embargo, aquí hay que aclarar dos cosas. El hecho de que dentro de los compromisos y las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua se señale en la Comisión de Hechos de Tortura activa de manera automática la obligación del Estado de investigar, sancionar y reparar el daño. Como eso no ocurre, objetivamente el Estado asume la responsabilidad por la Comisión de Tortura de forma objetiva. Es decir, como no cumple sus obligaciones de investigar, entonces objetivamente es responsable de cometer tortura. Pero sigue siendo importante y de gran utilidad el tema de seguir documentando el ejercicio de los actos de tortura en Nicaragua. Porque como ya señalaba Wendy, lo que ocurre en Nicaragua no es un hecho de tortura aislado, sino la implementación de una política gubernamental y al verificarse el elemento de contexto de un crimen de lesa humanidad y el resultado, ser tortura. Entonces estamos en presencia de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Y esto tiene un nivel de rendición de cuentas distinto. Ya no solo basta con que un mecanismo internacional determine la responsabilidad de Nicaragua por la Comisión de Tortura, sino que los responsables de tortura, tarde o temprano, tienen que rendir cuentas, tienen que enfrentar la justicia y ese elemento también es necesario verificarlo. Porque el estándar para, digamos, el castigo como conducta penal de la tortura es un poco más alto. Es decir, no basta que objetivamente el Estado no haya, digamos, hecho los actos de investigación, sino que también hay que acreditar el daño en relación a los mecanismos o medios de tortura implementados por el régimen. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.